Buenos días, hoy vengo con la compra del lunes Tengo que hacerla un poco rápido el vídeo y os lo voy a enseñar. Había casi de todo, ya había harina en el gadis. Faltaban algunas cosillas, sí, pero de cantidad más que de... Compré salada a 4 estaciones a 65 céntimos en el gadis, mortadela en 200 gramos en el gadis a 88 céntimos, 2 barras de pan en el Freud a 36 céntimos. Compré para que se llevase al trabajo unos bocadillos. El fiambre de paleta de sándwich, 9 lonchas 200 gramos a 80 céntimos, 200 gramos de queso gouda en el Freud a 1,29, 1,35 mejor dicho. Unos estropajos salvaguñas que nos rayan a 43 céntimos en el gadis. Compré unas pantas que estaban de oferta para mi hermano, sin azúcar, a 50 céntimos, fanta naranja y fanta limón, a 50 céntimos también estaban de oferta. Aceite de oliva virgen extra abril a unos 58, un cuarto de litro para las ensaladas. Una pepsi, 1,75 para que se lleve. Un momentito. Y un talito llorando también sigue. Leche en el prima frix a 0,65, leche soya semidesnatada, un litro. Bueno, seguimos con los tres. Sopa Juliana, preparado para Sopa Juliana, que trae hortalizas de zanahoria, repollo, puerro, nabo y apio. A 1,35 trae cuantos gramos? A ver, no he dicho cuantos. Cuatrocientos gramos, trescientos. Bueno, toallitas en noventa y un céntimos. En el Carrefour, el preparado de Sopa Juliana lo compré en el Carrefour. Compré tres muslos de pollo. Estaba dando oferta a 2,39 en el Carrefour. Me costaron tres, un kilo 115 a 2,66. Leche flora de ácido fólico. Un litro a 1,65 en el Carrefour. En chuletas de aguja de cerdo compré 900 gramos a 3,69 el kilo. Me costaron un 3,32. Voy a hacer un arroz tres delicias a mi estilo por la noche. Entonces, me queda abresa. Zanahorias. Sincere de zanahorias a 69 centimos en el Carrefour. Lo último que compré fue en el Primaprix. Compré unas plantillas. Marca Chuchonas. De confort anatómica a ciertas propiedades. Para mi hermano para el trabajo. 4,95. Buena marca. Espero que os haya gustado. Perdonad por una compra tan rápida, pero es que tengo mucha prisa. Hasta mañana. Os deseo toda la salud del mundo. Os deseo todo lo mejor. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Suscribíos. Y hasta mañana. ¡Oscuranged sopra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!